Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Compone Inteligente. Les estoy grabando ahora sí que ya desde otra Walgans, queriendo ahora sí por fin hacer mi compra de gasta $25 y recibe $7 cuando compras en productos de belleza y cuidado personal. Y para aprovechar con la compra que tengo también un pack digital de gasta $22 y recibe $6 en Walgans Cash. Déjenme que les muestre de qué les hablo. Quiero hacer la compra porque al parecer estos perks sí se están juntando. Ojalá que a mí también no me funcione. Vean, es este de aquí y sería este otro de acá. Déjenme ver. Este de aquí. Ay no, este no es. Fíjalo porque ahora me salen tantos. Este de aquí. Ay no. Ya lo metí, no. Todos me salen así y es el de gasta $25 en belleza. Recibe, vean este dice, gasta $30 en productos de la tos. Oigan, no me salen, pero tenemos uno de gasta $25. Este dice $7, tres compras de $15 y te dan $7. Ah, pero ese no es el que quiero. Y bueno, ya no me sale ni el de $6. Con eso les digo todo. ¿Qué pasaría? Bueno, tengo dos perks y estoy queriendo utilizarlos para hacer la compra. Les voy a tratar de dejarles al final la foto o mostrarles porque ya no sé qué pasó. Pero bueno, la quiero aprovechar en la compra de los productos Olay que están en promoción. En compra 3 recibe $5 en un Register Reward. Aparte son parte de una promoción que hay del P&G que nos dice, se gasta $15, recibe $5 en un cupón. Este, bueno, es como en un Register Reward, pero ese Register Reward es más como un cupón manufacturero que está imprimiendo que es para utilizarse en más productos de el P&G, ¿ok? Yo aquí para esta compra me voy a estar llevando las barras de jabón del Olay. No sé si con las barras de jabón también está funcionando, chicos. Vanellú me dejó saber que a ella le funcionó con los Olay, pero no le pregunté si eran barras de jabón o si eran, ¿cómo se llama? Body Wash. Así que bueno, voy a ver. Aquí les quiero mostrar el cupón porque tenemos cupón digital para estos productos de $5 de descuento en la compra de 3, ¿ok? Aquí nos vamos a llevar 3. Espero sí encontrar 3 iguales porque otra vez, bueno, entonces está chistocito que solo si llevamos 3 puestos iguales se aplica el cupón. Me voy a llevar los 3. En 3 nos da un total de $21, así que para llegar a los $25 solamente nos faltan $4 que deben de ser en productos para cuidado personal. No sé si se dieron cuenta, pero todo esto está con el 90% de descuento. Todos los tintes aquí de hombre del Just For Men. También estos, todos estos de aquí. Digo, en caso que necesiten hasta este del Harry's Truman Rastillos en un dólar. Bueno, aquí ya nada más dejaron los anuncios como quien dice. Pero bueno, ahí les paso el dato por si en su tienda todavía encuentran y necesitan de estos productos. Vean también el Beats Spray que serían estos para depilar. Igual ya no hay, nada más nos dejaron la muestra. Pero bueno, vámonos por los productos con los que voy a completar la oferta. Yo las voy a completar con las pastas del colgate, ¿ok? Hay dos ofertas en colgate. A mí me interesa más la que nos está regresando Wagens Cash que la que nos regresa al Register Reward porque en realidad la que regresa al Register Reward, pues siento que los Register Rewards se vencen muy pronto y prefiero los otros. Vean, esta es la oferta con la que nos están dando los 5 dólares del Olay, aunque aquí no dice el Olay. Vean, se me hace que esta es para cuando compran Bigs, Crest, Always, Bounty, Tide, Cascade, Dawn y Febris. Yo creo que esta es la del Febris que a mí no me dio. No sé si vieron este video. Si la encuentran anunciada en su tienda, traten de reclamarla si quieren hacer la oferta como yo la hice porque está buenísima. O de llamar al servicio al cliente o de reclamarlo con Catalina Company, ¿ok? Porque queda buenísima. Pero bueno, volvamos a esta oferta porque ya me distraje. Aquí yo voy a agarrar dos pastas del Colgate. Están en el precio de $3.99. Cuando compramos dos nos regresan $4 dólares en Wagens Cash. Me voy a estar llevando unas pastas, pero estas no necesito que diga pasta porque una dice gel y una dice pasta. Quiero de estas, me voy a llevar dos. Tenemos cupón digital de $4 dólares de descuento en la compra de dos. Así que aquí son $7.98 en dos. Menos el cupón de $4 dólares nos quedan a pagar $3.98, pero no regresan $4. Quedando completamente gratis, ¿ok? Ahorita les muestro el cupón para los productos Colgate. Y les hago la matemática de lo que pagaríamos y esperemos que todo nos funcione para que esta comprita nos esté quedando gratis, ¿ok? El cupón de Lule ya lo mandé y lo mostré. Y aquí está el cupón de 4 en 2 para el Colgate, ¿ok? Así que bueno, llevamos $21 dólares de lo que son los productos Olay. Son $21 dólares más $7.98. Nos da un total de $28.98, pero vamos a utilizar el cupón de 4 en 2 y el cupón de 5 en 3 es el Olay. Nos quedan a pagar $19.98, pero nos van a regresar $5 dólares en un Registered Reward de Lolei. Nos van a estar regresando lo que son $4 dólares en Walgreens Cash por las pastas Colgate. $7 dólares por gastar $25. $6 dólares por gastar $22 por mi otro perk en caso de que se junten. Y si nos imprime el cupón del P&G, pues otros 5 quedando gratis y con ganancia de $7 dólares la oferta, ¿ok? Aunque si no quieren considerar el cupón del P&G como gratis, pues también o como dinerito extra, como quiera queda gratis y con ganancia como de $2 dólares. Pero ese cupón normalmente rola cuando imprime, lo cual significa que pueden comprar otros productos que califiquen del P&G que estén dando los $5 dólares y se los voy a volver a imprimir. Así que por esa parte a mí se me hace súper bien. Vean, aquí también está marcado. Así que bueno, pueden tratar de averiguar qué pasó con la oferta que les dejé primero el día de ayer y entonces ya se podrían dar cuenta. Y otra cosa, chicos, también que pueden hacer es pasar a ver mi primer video en caso de que ustedes no quieran la oferta de Lolei y no les interese que se les imprime ese cupón de $5 dólares. Les dejé un video anterior a este donde les dejé ideas de compra para los productos o más bien para utilizar el P&G de gasta $25 recibe $7 en productos de cuidado personal y de belleza combinado con otro que tengan, ¿ok? Así que ese video está súper bueno para que vayan a verlo. Voy a apagar esto y les muestro qué pasó. Bueno, chicos, tenemos resultado y compra exitosa. Vean, ahí están los productos Colgate, los productos de Lolei. Utilicé $10 dólares en Catalinas. Ahí está el cupón de $5, el cupón de $4. Pagamos $9.98 antes de impuestos o $19.98 porque recuerden que esos $10 dólares eran míos. Así que pagamos $19.98. Los perks se aplicaron los dos. Híjole, no enfoca, pero ahí está. Me deberían de haber regresado lo que son $13 dólares por los perks digitales y $4 dólares por las pastas de dientes, que es un total de $17 dólares en Walgreens Cash. Y sí me lo regresaron. Así que pagamos $19.98. No regresaron $17. Digamos que ahí la compra ya va quedando en $2 dólares y centavos. Voy a poner aquí todo lo que me debe pagar. Y aquí está. Me regresaron el cupón de $5 dólares por gastar $15 en productos del P&G. Y me regresaron el de $5 dólares por comprar $3 en los productos del P&G, que son parte de la oferta de Walgreens. Y pues también me imprimieron un 20% para mi próxima compra. Así que todo funcionó, chicos. Si les interesa esta compra gratis y con ganancia, pues traten de aprovecharla. No pierdan tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por ver este video. Y nos vemos en un próximo video. Bye.